Música Hoy subimos aproximadamente 500 metros para mañana meternos a una quebrada hasta nuestro objetivo que es el Cerro Punta Guanaco, 3.700 metros de altura. Y la idea es acampar acá para salir bien temprano mañana. Música El objetivo va a ser madrugar. Nos vamos a levantar aproximadamente a las 5 y media, vamos a tomar un buen desayuno. Música Llevamos un poquito menos de 2 kilómetros. Hemos subido 500 metros de nivel y estamos a los 3.300 metros sobre el nivel del mar. Música Nos faltan como 400 metros de subida. Calculamos que en unas horas podríamos estar en la cumbre. Música Son las 11 de la mañana y acabamos de hacer cumbre. Estamos contentas, se ve un muy buen terreno de descenso, así que vamos a comer algo, hidratarnos, descansar y prepararnos para lo que se viene. Música 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 Con esta aventura finalizamos nuestro tercer entrenamiento. Vamos subiendo el nivel, vamos subiendo el nivel, llegamos a los 3.700 metros de altura, con un descenso, con muchas rocas, muchas piedras, mucha inclinación también. Música 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 Música